Música 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 Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Nasi y bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en el video de Skywars y platanito ¿Qué le han hecho a mi mapa favorito? Sí, esto de aquí es el mapa de Taiga Bueno, es eh... WTF, es lo que debería de ser el mapa de Taiga, resulta que el pasado domingo, es decir, ayer mismo hicieron un reward de un montón de mapas de Skywars, entre ellos el mapa de Taiga y yo no lo sabía, o sea, yo sabía que habían cambiado el lobby y tal, porque me lo pusieron por Twitter pero claro, imaginaros mi cara cuando esta mañana vale, me meto y digo, venga, vamos a echar una partilla en el mapa de Taiga que es mi mapa favorito, y me encuentro esta cosa aquí, o sea, ¿qué le han hecho? ¿Qué le han hecho al mapa? O sea, le han hecho un montón de cosas raras, las islas son más grandes, ahora están más separadas, en el centro hay un montón de islas, ese señor de ahí pega un poquito extraño, la verdad, pero hasta luego, señor, y... ¡NO! What, what, what... Y hay un hacker, y hay un hacker ya está, ya está, ¡eh! Que vosotros aquí no habéis visto nada, ¿eh? Nada de un hacker volando, ¡no, no, no! Mira, estamos aquí en un nuevo mapa de Taiga, madre mía, ¿eh? Lo que le han hecho al mapa, ¿eh? Qué presentación más épica para un vídeo, ¿eh? Es que, a ver, es que no me ha dado tiempo de decir nada, o sea, yo tenía muchas cosas para comentar para decir en este vídeo, pero claro, la gente empieza a volar y tal, y se te corta todo el rollo. Bueno, a ver eso, que resulta que no me había enterado de que ayer domingo hicieron una super actualización, y que no sólo hicieron un reward del mapa de Taiga, sino que hay un montón de mapas que son antiguos, ¿vale? Porque ya existían antes, pero que ahora son totalmente diferentes. A ver, por ejemplo, pues Music Candy y tal, sé que lo han cambiado, y sé que hay muchos otros mapas que antes no estaban así, y que ahora ya están diferentes. Mira, este hombre aquí, no sé qué hace con su live, pero mira... ¡Hola! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Ay, te cae la enredadera, venga! ¡Hasta luego, compañero! Vale, han botado Basiches, con lo cual vamos a estar un poco ahora en la mugre, pero bueno, yo voy full iron, y si me hago aquí una espadita o algo con esta de piedra ya, reviento que flipas, ¿vale? Vamos a ir a por el otro señor, y bueno, pues me gustaría que dejarles un lequisito, ¿vale?, por la vuelta de estos Skywars épicos con nuevos mapas antiguos, mapas como lo quieras llamar. Vamos a ir a por este señor antes de que el tío se chete o no sé qué está haciendo. ¡Ah, es una señora! ¡Señora! ¡Hola! ¡Señor! ¡Uy! ¡Señora! ¡Señora! ¡No, señora! ¡Venga, a volar, eh! ¡Que que vuele! ¡No, no! ¡Vuelas hoy, eh! La gente la vea es muy graciosa, tío, porque van como acá con la gente, me muero... Me gustaría que dejarles un lequisito, ¿vale?, para apoyar a estos vídeos de Skywars, porque también... ¡No! ¡Uf! ¡Maldito árbol, tío! Casi voy a la verga por el árbol, tío. Porque también no sólo estoy estrenando un nuevo mapa, por así decirlo, sino que también habrá una cosa que habréis notado, ¿vale?, que no está como siempre, y es el pack textura. Sí, he vuelto al Platanopack versión 2.1 o algo así, creo que es. No sé qué pack es exactamente. ¡Aquí hay alguien! ¡Aquí hay alguien vivo! ¡Compañero! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, amigo! ¡Adiós! Se ha resbalado todito todo. A ver, a ver, compi, vete pa' aquí. Mira, ahí viene. ¡Madre mía! ¡What! ¡No, no! Es otro hacker. O sea, es otro hacker. Vale. Vale, bien, 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 oye, muy bien. Sinceramente, yo creo que ese mapa se puede quedar como el mapa de los hackers, porque he jugado dos partidas y en las dos me encontré los hackers. Mira, me voy aquí a otra partida, porque es que si no, voy a ir a hacker por partida y no voy a grabar un mapa, o sea. Ahora estamos aquí en el mapa de Scandi, que como podéis ver, está muy épico, es muy bello, es muy lindo, como lo quieras llamar. Y si os habéis fijado también, dependiendo del mapa en el que juguemos, tenemos unos ítems u otros, ¿vale? Por ejemplo, yo qué sé, en Murron tienes, eh, miselio, ¿vale? Y aquí tienes algodón de azúcar, que es lana de color rosa, pero que le llaman algodón de azúcar. Y oye, está, está bastante gracioso esto. ¡Venga, adiós, compañero! Este, este ya se cayó y el otro también se cayó. No sé qué pasa aquí, compañero, ¿por qué todo el mundo se cae y se muere? ¿No les gusta el mapa? A mí me parece muy Pinky Flower y muy chachi guay. Fijaros, los dos de al lado mío se han caído. Pues nada, una espada gratis y con esto creo que nos vamos a ir al centro. Si os fijáis también todos los mapas de Skyward, ¿vale? Tienen como el mismo estilo, ¿no? En plan, eh, las islas rodeando el mapa, luego en el centro un par de islas donde te chetas y luego en el centro total tenemos la zona de chetamiento extremo o la zona de pegarse, ¿no? Al estilo Time, por así decirlo. No sé, me parece muy interesante, y muy chachi. Lo único que es un poco a los Hypixels, ¿no? La gente me lo está diciendo hoy en Twitter. Además, si es que los nuevos Skyward son estilo Hypixel, vas al centro y te chetas. Y es que es verdad, pero claro, a veces no compensa ir al centro. Mira, mira. ¡Mira la kill fácil! ¡Woo! ¡Adiós! Vale, se murió, perfecto. Podría ir al centro, pero para eso tendría que hacer Waterdrop y no sé si tengo agua. No, no tengo agua, así que hacer Waterdrop sin agua... ¡Me da a mí que no, eh! ¡Me da a mí que no! Vale, esta isla no hay ningún cofre, tío, ¿vale? Posok. Mira, aquí ya viene uno. A ver, compañero. ¿Quieres una tarta? ¿Quieres una tarta? Iván Gamer Pro. ¿Qué pasa, Iván Gamer Pro? ¿Eres un Gamer Pro o eres un Gamer Noob? Nada, a por él. ¡Amos, Gamer Pro! ¡Pamba! ¡Pamba! Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Cómo vuela? ¿Cómo vuela el Gamer Pro? Adiós, Iván. Lo siento, un saludo, guapo. Vale, si tuviera por aquí un cubito de agua, me tiraría ahí abajo, ¿vale? Pero es que sin cubo de agua, ya sabéis lo que va a pasar. Me voy a reventar todas las piernas y luego vete tú a pelear contra el tío ese que está ahí, ¿sabéis? Vale, este va muy chetado. Una de dos. O me revienta o consigo su armadura. Tío, si consigo toda su armadura, chaval, es un GG Well Play. Venga, hola, compi, ¿qué tal? Vale. Ya este tío podría saltar aquí a mi isla, de hecho. Es que no tengo lava tampoco. Vale, vale, vale. Venga, compañero, compañero. Vale, venga, salta, salta. Sí, salta, pero para ahí, no para abajo. Salta para allá. La gente juega muy random, tío. Es que al final, ya veis que me va a tocar pelear contra el que está en el centro, que va full diamante y yo voy full mugre, ¿sabéis? A ver, compañero, ¿me puedes dejar hacer puente, please? Que tengo que matar a ese hombre de ahí. Gracias. Vale, perfecto. A ver. Cucu, tras, tras... No, este tío tiene una espada encantada. Cuidado, ¿eh? No me juego nada contra este señor, ¿eh? Vamos, compañero. A ver, a saber que no tendrás empuje en la espada, ¿no? No tendrás empuje en la espada, ¿no? Bueno, ya te empujo yo. Y nada, pues solo nos queda ese hombre de ahí. Ya está, el full diamante. Pip-pam, pip-pam, pip-pam. A ver, a ver, a ver, tete. ¡Noooo! Bueno, bueno, no habéis visto nada. No me he caído. No, estamos aquí en Taiga de nuevo, ¿eh? Madre mía, qué gran mapa. No habrá ningún hack en esta partida, ¿no? Ya lo que faltaba, ¿sabes? Ya bastantes hackers me encontré antes en las otras dos partidas como para que ahora también haya uno y me venga volando como el tío aquel, o sea... Madre mía de los hacks. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte y ahora me tocan cositas y, por fin, ganamos este grandísimo mapa que me mola un montón, la verdad. A ver, es un poco raro, reconozcámoslo, pero no quiero decir que me guste más que el otro. O sea, no sé, está... algo así. Vamos a ver, compañero. ¿Qué quiere hacer usted aquí? O sea, aquí viene el tío este todo pesado. Venga, púenle, compañero, a tu casa. Hasta luego. Venga, el focus. Vale. A ver, el pico es mejor que el H, así que me lo pongo por aquí. Y de mientras me voy a ir a por el señor este que va más o menos como yo, pero yo voy en la mugre en cuanto a espada. Vale, a ver. Estrategia. Hay que hacerle puente a este hombre y luego pues hacerle el típico salto... ¡Ay, pobrecito! ¡Hola! Míralo... Me da penita, tío. Señor... Se me ha sacado una foto. Foto en directo. Señor, lo siento, no puedo hacer team porque me han dicho que es baneable. No sé si es verdad o si es mentira, pero yo te mato. ¡Un saludo, Shader! ¡Adiós! Vale, ¿qué me has dado? Muchísimas gracias, compañero, pero creo que no se puede hacer team. Ahora, ya no sé si me están diciendo verdades o mentiras, pero a mí me habían dicho en los comentarios que no podía hacer team. Entonces, compañero, no puedo hacer team contigo. Llega el otro y dice ¡Yo también quiero hacer team! ¡Vamos! ¡Festival de los team! Nada, compañero. O sea, otro... Otro que quiere ser mi amigo. ¡Hola! ¿Quieres ser mi amigo, compañero? Mira, otro que se quiere sacar una foto. ¡Ay, qué majo! ¡Ay, qué majo el señor! ¡Ay, qué majo! ¡Ay, qué me has dado! Mira, este me ha dado una espada y todo esto es buena gente. ¡Señor, eres toda buena gente! ¡No, no, no! ¡Que me tiras, que me tiras! ¡What the fuck?! ¡Que casi me tiras, tú! ¡Que casi me tiras! Mira, tengo la espada cheta, todo esto. ¡Que casi me tiras, maldito troll de caca! No sé si el tío quería hacérmelo en plan para que me comieran las troleadas, pero casi me la come. O sea, fuera coña. Casi me humilla ese tío en mi propio vídeo y quedo en plan retratado like a monger. Vale, tío. Ahí en el centro hay un team. Vale, a ver, a este hombre de aquí lo van a tirar. Compañero, te van a tirar, compañero. Vale, si tenemos un team ahí, cuidado, eh. ¡Vamos! ¡Ahí! ¡No, se ha caído! Vale, el tío que casi se cae. ¿Vale? ¡Ahí! Y el otro casi se cae. Vale, a ver, tenemos al team este y a ese voy a tirarlo. ¡Ahí está! ¡No se mueve ese hombre! Vale, a ver, ¿cómo matamos al maldito team ese? Pues a ver, básicamente tenemos que hacer que venga uno primero, ralentizar al otro que viene después, ¿vale? Y ya está. Vamos a ver, vamos a ver, eh. ¡Ahí viene el otro! ¡A tu casa! ¡Ahí viene los del team! Este tío de aquí no tiene nopa, que soy yo. Bueno, si tiene nopa, pues acaba de caer. Pues nada, perfecto, GG. ¡Eh! ¡No! ¡La última flecha! ¡Buah! Casi, casi. A ver, compañero. A ver, tengo la espada cheta, ¿vale? O sea, yo no te lo quiero decir, pero con eso te lo digo todo. ¡Vamos a tu casa! ¡Hasta luego! ¡Vaya ping, chaval! ¡Masi tiene mucho ping! Pues sí, no sé, a veces sí, a veces no. Depende de cómo le dé al Minecraft en ese momento. Vale, solo quedamos tres. Allí a lo lejos hay uno. Y luego faltaría otro que vete tú a saber dónde está. Pero... Capaz que me mata. Yo solo quiero ganar una partida en el nuevo mapa de Taiga, compañero. Solo con eso ya me conformo. ¿Aquí vas a ver a cofres o algo? ¡Sí! ¡Vale! ¡Ah, cuba de lava! ¡Perfecto! Vale, vale, vale. Y casco creo que no tenía, ¿no? Ah, no, me faltan pantalones. Vale, con unos pantalones ya sería 100% feliz en No Link Mega. O sea, con eso ya GG Webplay. Tío, ¿y el otro qué? ¡Ah, solo falta uno! Vale. ¿Y dónde está el que falta? ¡Gran pregunta! ¡Ah, vale! Está aquí delante. Compañero, quiero ganar este mapita. Y creo que tú me vas a dar la victoria. ¡Míralo! ¡Si no tiene nada! ¡Hola, PauliPlays! ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Venga, vamos a ir a por él. ¿Te imaginas que el tío me mata o algo y quedo ahí humillated? ¡Hola! ¿Por qué me estaba apuntando con el pico? Mira, está en plan... ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Pauli! ¿PauliPlays? Que no. Tú para abajo. Abajo a la mina. La mina es tu sitio. La mina es tu sitio. ¡PauliPlays! ¡PauliPlays! Aquí. ¡Venga, PauliPlays! ¡Muérete! ¡Ah! Una nueva kill en Minecraft. He matado con el inventario abierto. Pues nada, plantelitos. De verdad, espero que muchísimo este vídeo jugando a los mapas nuevos. La verdad es que hemos tenido hacker. Hemos tenido team. Hemos tenido todo. Así que nada, plantelitos. De verdad, espero que muchísimo. Dejad como siempre un super likecito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, plantelitos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!